Nosotros, como AFAP, no tomamos una definición porque nos gusta aclarar que se ha usado mal de que están perjudicados por las AFAP. Verdaderamente no sentimos que así sea y lo que verdaderamente acontece es que, como te decía, en 1996 y antes también, cada tanto hay que ir haciendo ajustes a los sistemas de seguridad social. O sea, mi abuelo se jubiló mucho mejor que mi padre y mi padre se jubiló mucho mejor que yo. Entonces, lo que está aconteciendo con estas personas entre 51 y 59 es que están reclamando por la parte de la jubilación por el Banco de Prohibición Social que se les permita jubilarse por el régimen anterior que tiene un tope de jubilación más alto. Esto nos permite acotar qué tipo de trabajadores son, son aquellos trabajadores que tienen mayores remuneraciones porque son los que llegan al tope, les importa porque se les aplica. Entonces, no nos parece bueno que, nosotros estimamos que habría 30.000 cincuentones que se podrían beneficiar si el Poder Legislativo los deja jubilarse por el régimen anterior que tiene un tope mayor, pero eso no representa los 200.000 personas entre 51 y 59 años que hay y el 1.300.000 afiliados que hay a la SAFAP. Entonces, se está confundiendo mucho en el sentido y transmitiendo el nerviosismo a todos los afiliados a la SAFAP por un grupo pequeño que, en realidad, lo que está reclamando es ir por el Banco de Prohibición Social con un tope mayor. Si en 1996 se hubiera hecho la reforma y no se hubieran creado la SAFAP, si hubiera ido a otro sistema, las personas entre 51 y 59 igual estarían reclamando jubilarse por el tope anterior en el Banco de Prohibición Social. O sea que la culpa, en este sentido, no es de la SAFAP.